Queridos amigos de YouTube, los extrañaba mucho, hoy es 7 de octubre del año 2017, es sábado, ya son casi las 4 de la tarde. Todos los comentarios que me dejan debajo de todos los videos, estoy al pendiente de leerlos. En esta semana me llegó un comentario de una persona, nada más puedo recordar que era un hombre, que le agradezco mucho, me dejó un par de comentarios en estos días, y decía que quería ver estos rumbos de la escuela Beatriz González Ortega, esta primaria, y dice, siempre grabas de norte a sur, y de sur a norte, es lo mismo, queremos ver los barrios, las colonias. Hola, yo este, con mucho gusto leí su comentario, quiero de todos modos comentarles, invitarlos a que exploren. Dentro de este mismo canal de Salvador Piña aquí en YouTube, hay una variedad de videos, son más de 160 videos que ustedes pueden encontrar, y pueden encontrar diferentes visitas, tanto cortas como extensas, a diferentes barrios y comunidades, sobre todo de aquí de Valparaíso, Zacatecas, un video que está de Tabasco, Zacatecas, el municipio de Villanueva, Zacatecas, Huejuquilla, Jalisco y Jerez, Zacatecas. Pero, también, cuando yo me ausento, como me he ausentado en estos días, vamos aquí para la Colonia de México a hacer un pequeño recorrido, cuando yo me ausento de los videos, de subir videos, que en este caso he estado ausente de manera, ya casi definitiva desde el mes de mayo, subí el último video prácticamente que como el 23 de mayo, y luego tuve un video que subí, tuve un regreso ocasional en agosto, regresé con el video que grabé, ah, pues, estaba dejando fuera al municipio de Fresnillo, regresé con un video del municipio de Fresnillo, la ciudad, que más bien era, fue grabado en la comunidad de, ¿dónde fui? Ahorita me acuerdo, San José, la estación San José, y ya después, pues, no he estado con ustedes, y ustedes pensarán, y cuando Piña se va, de YouTube, y está inactivo, ya no sube nada, ¿qué? Ya no trabaja, ya no hace nada, ya se retira por completo de los videos. Dios, no, no me retiro por completo de los videos, ni de, ni, ni de las redes sociales, eh, durante estos meses estuve activo, estuve, eh, casi semana con semana poniendo transmisiones en vivo, en la página de Facebook, mi página de Piña por el 15, les voy a dejar el enlace de esta página de Piña por el 15, aquí, en la caja de la descripción del video, para que lo vayan a ver, estoy dando este recorrido, por barrios, que yo sé, que generalmente no aparecen en los videos, cuando se da, cuando se publicitan los videos sobre Valparaíso, Zacatecas, cuando hay noticias, cuando hay eventos, cuando yo mismo, eh, se privilegia siempre, eh, grabar en el centro, grabar la avenida principal, yo me di cuenta de esto desde hace mucho tiempo, desde hace años, de este fenómeno, de que siempre aparecen, pues, las mismas postales, las mismas calles, y yo atendí, y yo, eh, quise ponerme gallento de arena, en cuanto a cubrir esa necesidad, y yo desde el 2013, estuve subiendo videos, ahí vas, y estuve compartiendo precisamente en la página de Piña por el 15, ahorita ya rebasó la página, más de 10 mil personas que les gusta, que la siguen, eh, precisamente por eso, porque en el 2013, 2014, 2015, he seguido compartiendo, incluso en este año 2017, también les he hecho recorridos, en vivo, transmisiones en vivo, que mi mamá no me dejará mentir, porque me ha acompañado, les he transmitido en vivo, ah, porque mi mamá aquí está conmigo, ahorita se las presento, aquí está mi mamá, la señora Teresa Villagrana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Las presento, y felicidades a mi mamá, porque es su cumpleaños, el próximo 15 de octubre, y me felicito a mí, porque es mi cumpleaños, el próximo jueves, 12 de octubre, y también felicito con mucho gusto a mi papá, porque es su cumpleaños, el próximo 17 de octubre, una, son cinco días de cumpleaños, en la familia, así se grito, se grito. Bien, les comentaba, entonces, eh, vayan a explorar toda la, la biblioteca, todos los videos, eh, en la página de Piña por el 15 en Facebook, yo es lo que siempre les insisto, y a los de Facebook, les digo, está mi canal de YouTube, allá hay cosas también diferentes, hay cosas extensas, vayan para allá, a mi canal de YouTube, que yo estoy muy contento, ya somos más de 4 mil suscriptores, bueno, yo no estoy suscrito a mi canal, ¿verdad? Espero que estén disfrutando de este recorrido, eh, aquí a través de las calles de la Colonia México, eh, todos los comentarios que ustedes leen para mí, eh, que ustedes leen, bueno, lean los comentarios de otra gente, lo que ustedes escriben para mí es muy importante, lo leo con mucha atención, lo disfruto muchísimo, y los invito a que comenten este video, voy a responder sus comentarios, voy a estar ahí, atento a lo que ustedes me digan, todos los comentarios a partir de este momento que ustedes estén escribiendo, se los voy a responder, voy a publicar este video lo más rápido posible, eh, les envío un fuerte saludo, eh, me urgí a regresar a YouTube, cada día, cada hora, cada minuto fuera de YouTube, eh, ya, este, me estaba sintiendo yo muy triste, muy desconectado, pero como les digo, yo he estado activo, yo he estado con ustedes, eh, a través de, a través de Facebook, entonces, pues también atentos por allá, en mi perfil personal de Salvador Piña, pues ahí no publico mucho, pero a veces comparto con mucho cariño, y me pueden seguir también ahí, con todo gusto, es perfil personal, pero síganme ahí, todos los que quieran, ahí estoy también para servirles cuando me escriben y todo, pues, eh, este ha sido el recorrido, miren, redondito aquí por la, eh, tratando de cubrir prácticamente, pues un, eh, mostrarles a grandes rasgos la Colonia México, y recordarles que en la, en la página de Piña por el 15 en Facebook, hay muchos videos así, recorriendo callecitas de la Zapata, de las Cumbres, de Santa Rita, Santa Rita en dos momentos, en el 2013, y ahora en el 2017, entonces, no se me desanimen, no piensen que yo, no estoy al pendiente de lo que ustedes, eh, necesitan ver, lo que les hace ilusión, claro que estoy al pendiente desde antes que, que otras páginas lo hicieran, pues yo he atendido desde hace años, para ser exactos, he estado con ustedes en los medios, desde hace 15 años, y en internet, eh, publicando videos desde hace 10 años, muchísimas gracias, y nos vemos muy, muy, muy pronto, vean aquí el puente peatonal, aquí ya se leo en la ruquilla, eso, y nos vemos en la ruquilla, 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 y nos vemos en la ruquilla,